El primer corredor turístico que lanza el país en este año cuenta con cuatro municipios del norte del Valle del Cauca incluidos en el paisaje cultural cafetero, los cuales hacen parte de la estrategia que busca incentivar la industria turística y mejorar la experiencia que tengan los viajeros que visiten esta región. Se trata de Anserma Nuevo, Alcalá, Sevilla y Caicedonia, municipios que recibirán el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para fortalecer los prestadores de servicios turísticos y renovar la oferta en el sector. Iniciamos este corredor turístico con cuatro municipios, Sevilla, Caicedonia, Sermán Nuevo y Alcalá pero sí es muy importante recalcar que estos corredores turísticos van a tener un gran apoyo van a ser una gran iniciativa para impulsar el turismo regional y una apuesta productiva de Colombia. Para los municipios incluidos en el corredor turístico es una oportunidad de mostrarse al mundo y generar no solo empleo sino desarrollo y calidad de vida en sus comunidades. De primero que todo visibilizar nuestros municipios porque los operadores turísticos voltearán la mirada hacia estos municipios a conocer nuestras fortalezas y así atraer muchas personas hacia ellos y también una gran oportunidad de presentar proyectos a nivel nacional que desarrollen turísticamente estos municipios como una posibilidad alterna de desarrollar también económicamente los mismos. Desde el año 2010 hasta la fecha la nación ha destinado más de 80 mil millones de pesos al corredor turístico del eje cafetero como una apuesta al fortalecimiento del sector y sus comunidades.